¿Cómo dice? Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos y amigos, el Señor les bendiga de manera muy especial en esta gloriosa mañana. Este es Radio Salvación, la emisora de La Doble Unción. Este es su programa, La Hora de Avivamiento, con ustedes los pastores. David Loyola. Y David Rosario. Gloria al Señor. Quiero leer la Palabra de Dios en el libro de los Salmos. Y vamos a utilizar el Salmo 101. Y lo haré así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón perverso. Se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Padre, Padre Santo y Dios eterno, misericordioso, real, Señor, eres fiel, eres santo. Por eso te honramos. Porque tu palabra, Señor, son fieles, salen de ti, vienen de ti. Dios amado, revelada a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, como bien y bendición para cada uno de nosotros. Ahora, Papá Dios, gloríficate poderosamente, Señor, para que tú seas glorificado. Dios mío, gracias, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor y amén. Aleluya. Señor amado, seguimos delante de tu presencia, expresando nuestra más sincera adoración. Aleluya. Y te amamos, Señor, y te amamos, y te amamos, Dios del cielo, y te necesitamos. Oh, Dios, por eso en esta ocasión nos estamos humillando delante de tu presencia. Y como siempre lo hacemos, no solo por nosotros que estamos acá en cabina, sino también por aquellos hermanos que nos escuchan, por el pueblo, por la iglesia, Señor, que necesita quebrantamiento, humillación para ser oída delante de tu presencia. Señor, queremos salir de la vida rutinaria, donde por lo regular las cosas se hacen, pero no logran surtir el efecto. Y nosotros sabemos que el Evangelio es práctico, tiene vida, Señor, tiene vida. Y lo que tú dices en tu palabra es real, Dios eterno. Por eso te rogamos que nuestra vida pueda hacerse práctica delante de tu presencia. Y que este pueblo, que también tiene la responsabilidad y la disposición diaria de presentarse delante de ti para aclamar, pueda verte como un Dios que contesta las peticiones, que escucha las oraciones que hacemos delante de tu presencia. Señor amado, gracias, gracias, permite que esta fe, esta confianza, Señor, esté manifestándose ahora, Dios amado, que no sencillamente sepamos que con la fe todo es posible, sino que el todo posible se manifieste por la operación de la fe que nosotros tenemos hacia ti. Y podamos oír y ser parte de los testimonios de gloria, de las grandes cosas que tú estás haciendo. Señor, en este tiempo andamos buscando personas, aleluya, sobre las cuales tú te hayas manifestado. Y se han hecho muy populares. Y una de las cosas que ha provocado esto, es que el pueblo no está viviendo las experiencias de gloria que tú has prometido en tu palabra. Oh Señor, porque no creo que tendríamos que ir tan lejos para saber que tú eres un Dios de milagro, un Dios que sana el cáncer, un Dios que sana el sida. Dios mío, oh gloria a Dios, apoyado en tu palabra, que dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonado. Señor, batallamos en este momento contra todo prejuicio que pueda haber cuando estemos orando delante de tu presencia. Condiciones que nos lleven a los pecados que la gente ha cometido. Cuando tú dices que la oración de fe salva al enfermo y los pecados en Cristo le son perdonados. Señor, en este momento estamos ministrando al Espíritu. Estamos ministrando al Espíritu Santo para sanidad de la iglesia. Para sanidad de la iglesia, en este momento los enfermos que nos escuchan, Dios mío, reciben un milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, estamos proclamando tu poder para sanidad en esta mañana. Oh gloria a Dios, y queremos oír los testimonios, Señor, de la vida sanada en este momento. Por el poder del Espíritu Santo que se está manifestando en esta hora para provecho, para bien de tu pueblo. Jehová de los ejércitos, gracias porque tú haces, tú haces esta grande obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, te lo pedimos, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, amado Padre y Dios Celestial. Seguimos clamando en este momento. Dios, nosotros tenemos una proclamación. Desde el primer día que aquí iniciamos, Dios mío, con estos programas. Yo sé que tú has estado atento, Señor, a cada oración. Señor, que están escritas en los libros tuyos, Señor, y que en tus copas están nuestras oraciones. Y que en un momento serán derramadas para producir el impacto poderoso, Señor, que te hemos estado pidiendo. Por tanto, seguimos clamando a ti por ese pueblo que está en necesidad de una revolución espiritual. Que está en necesidad de avivamiento. Señor, gloria a tu nombre. Señor, nosotros hemos conocido a través de la palabra y los testimonios, Señor, de que no puede existir un avivamiento. Cuando antes la iglesia no quebranta su corazón, Señor, se doblega. Oh, papá, aleluya. Y tiene como prioridad, Señor, tu voluntad. Señor, amado, gloria a Dios, honrarte a ti. Por tanto, en este momento estamos rogándote que esté doblegando a tu pueblo, Señor. Señor, doblega a tu pueblo, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, doblega a tu pueblo, doblega a tu iglesia, Señor. En humildad, Dios mío, en mansedumbre. Dios, aleluya. En unidad, Dios del cielo, para la gloria tuya. Te lo estamos rogando. Señor, toma dominio, toma control de las mentes, de los espíritus y aún de la carne, Señor, para que haya obediencia, haya sumisión delante de ti. Y tu palabra fluya, fluya, fluya un quebrantamiento. Los corazones muestren, Señor, que verdaderamente el deseo es ver tu gloria manifestada. Y ver tu gracia, Señor, sobre la iglesia, que gente entienda que las almas puedan ver, Señor, el bien que tú tienes para con ellos. Que aquellos que están cegados, atados, oprimidos por el diablo, Dios mío, sean libres. Aquellos que tienen corazones quebrantados, Señor, sean restaurados. Que haya consolación en el espíritu. Dios, a ti te lo estamos rogando. Tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, tu pueblo, Dios mío, tu pueblo que proclama tu nombre. Tu pueblo, Dios mío, que invoca tu nombre. Si ese pueblo se humilla, si ese pueblo se arrepiente, si ese pueblo ora, tú le escuchas, Señor. Por tanto, estamos rogándote, Dios mío, que tu pueblo recibe ese quebrantamiento. Porque tú eres quien pone el querer como el hacer en tu buena voluntad, Señor. Obra con poder, obra con poder en el corazón de la iglesia. Obra con poder en el corazón de la iglesia. Dios mío, un liderazgo quebrantado. Un liderazgo humilde. Un liderazgo sencillo. Un liderazgo, Dios mío, que muestra la mansedumbre en el estado, Dios mío, de sus actos y también de su palabra. Dios, te lo estamos pidiendo. Porque sabemos que tú nos lo darás. Señor, lo creímos, lo creímos. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios compasivo. Por eso, Señor, con confianza ante ti, Señor, estamos haciendo estas peticiones. Gracias, Papá Dios, por Jesucristo. Tu Hijo, tu Hijo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Señor, aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Seguimos dándote adoración, Señor, y gracias en esta mañana. Gracias, Señor, y mucha alabanza a tu nombre, porque solo tú y únicamente tú la mereces. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos aquí en su espacio, La Hora de Avivamiento. Gracias por acompañarnos y ser parte de este tiempo de oración que nosotros consideramos tan valioso. Este tiempo de oración es el resultado de una vida entregada al clamor de manera personal delante de la presencia del Señor. Y exponemos ante ustedes algunas de las peticiones que constantemente estamos haciendo y lo que representa la visión de este programa, La Hora de Avivamiento, interceder para que hayan manifestaciones gloriosas de aquella que la palabra de Dios dice que tiene que cumplirse a través del pueblo en el tiempo presente. Y gracias a usted, porque nos acompaña ahí, no solamente escuchando, sino llevando su mente al cielo, en su lugar de trabajo, en la cárcel, en el hospital. Gloria al nombre del Señor. Aún aquellos hermanos que van conduciendo sus vehículos. Gloria al nombre del Señor. Son parte de esta intercesión, porque creemos que hay una nube de gloria que Dios ha prometido para la República Dominicana. Y no creo que sea para el futuro. Este es el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios. Y no lo decimos como una forma de estimularlo a usted, sino más bien lo creemos. Esta es nuestra vivencia. Y estamos siendo portadores de esta palabra, que sobre muchos siervas y siervas, el Señor ha puesto en el corazón, porque la República Dominicana es un foco de avivamiento. Y este es el tiempo de la manifestación de la misma gloria de Dios. Hay poder en Jesús. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Y recordarle a los pastores también que están ahí presentes con sus oídos ante la radio. Gloria al Señor que este viernes tenemos la reunión ordinaria de nuestra confraternidad. 4 de la tarde en nuestras oficinas y que a todos nuestros hermanos pastores. Le recordamos que este viernes tenemos la reunión de nuestra confraternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos saludar a nuestros hermanos David. Especialmente al pastor Ramón Antonio Valdés, nuestro hermano y amigo. Gloria al Señor que siempre lo tenemos presente en el corazón. En nuestras oraciones siempre es de los primeros. Bendito sea el nombre del Señor, porque entendemos que es un instrumento de bendición para cada uno de nosotros. Así que saludamos a todos los pastores. También al pastor Modesto Florentino, que nos había anunciado que también escucha nuestra programación. Así que el Señor le bendiga mucho a él. Y a todos los pastores y pastoras que nos escuchan, el Señor le bendiga rica y abundantemente. Gloria al Señor. El pastor también, Eduardo Nova Pérez, es un fiero oyente de esta programación, La Hora de Avivamiento. Bueno, hay un hermano que, pastor también, Eduardo Sierra, él tiene que escucharnos por una responsabilidad. Gloria al nombre del Señor. Él sabe el problema al que se abstiene si no escucha la programación, La Hora de Avivamiento. Tiene que ir aprendiendo. Claro. Y desde ahora en adelante, las informaciones se las vamos a enviar por aquí. No por teléfono, por aquí. Si él no escucha, tendrá problemas, será sustituido por otra persona en el ministerio pastoral. Gloria al nombre del Señor. Un saludo especial a la pastora Patricia de Sánchez, que también nos escucha siempre en este espacio, La Hora de Avivamiento, nuestra hermana María Díaz, y también el pastor que junto a ella, allá en la Presa Valdecia, nos sintonizan siempre. Para nosotros es una grata satisfacción de tener tantos pastores que nos escuchan. Sé que en este momento también el pastor y presidente de la Junta de esta emisora nos escucha, el pastor Gregorio Martínez. Gloria al nombre del Señor a él y a su congregación. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar una canción entonces. Amén. En esta mañana vamos a escuchar una canción muy hermosa que interpreta Erickson Alexander Molano. Él es mi padre y como hemos saludado a tantos pastores, la dedicamos al pueblo en general, pero con mucha especialidad a cada uno de los pastores que están en sintonía en esta mañana. Estoy confiado en tu amor Sé que me amas en verdad Y soy tu hijo, esclavo, no más seré Soy heredero Jesús Perdonaste mis pecados Me has sentado a la mesa Mis heridas Tu amor Tu amor Tu amor La sanó Eres mi amigo Mi señor Eres mi padre En quien yo confiaré Me has amado Como nadie en la vida Como nadie en la vida Es tu amor Que me ha llenado Que mi vida ha saciado Y es por eso que hoy te rindo adoración Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Que me ha llenado Y es tu amor Y que mi vida ha saciado Es tu amor Es tu amor Es tu amor Y que mi vida ha saciado Y que mi vida ha saciado Y que mi vida ha saciado Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Y que mi vida ha saciado Y es tu amor Y que mi vida ha saciado 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 Y es tu amor Y que mi vida ha saciado Y que mi vida ha saciado Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Adoración Y es por eso que me rindo Adoración Amén Jesús Que bueno es el Señor Él es nuestro Padre Él es quien nos ha favorecido Con su bien y con su verdad David le decía yo A la iglesia que si Dios Fue tan bueno para con nosotros Buscándonos En todo lugar donde nosotros estábamos Con tal de salvarnos Y además de entregar Su Hijo siendo nosotros Su enemigo Que no sería capaz Dios de hacer ahora Que somos hijos de Él Alabado sea el nombre del Señor Cuando su palabra dice Que Dios ama a los que le aman O sea Él lo confirma Otra vez al que me ama Yo le amo Y eso es lo que Dios ha producido A través del Espíritu Santo En nuestra vida Que nosotros Conozcamos la manera de amarlo a Él Y Él entonces Devolvernos una vez más Ese gran amor Que siempre ha tenido por nosotros Eso es maravilloso Gloria al nombre del Señor Y es interesante Abraham Que nosotros Nos comportemos como hijos Pero haciendo lo mismo Que hizo su Hijo Jesucristo Mientras estuvo Acá en la tierra Que inclusive El nombre de Jehová Nunca lo utilizó Siempre se refirió a Dios Como su Padre Mi Padre Santo Oh Dios Él es mi Padre Que bueno Que bueno Por esta canción tan hermosa Él es mi Padre Gloria al nombre del Señor Yo soy su Hijo Si nos vemos Y cultivamos Una relación Fortalecida Sobre este fundamento De saber que tenemos Paternidad en Dios De seguro que nuestra relación Con Él será mucho mayor Mucho mejor Excelente Y podremos recibir más de Él Y Él también Recibir más de nosotros Por medio de la adoración Aleluya Bendito sea el nombre del Señor En esta mañana Vamos a pasar a la administración De la palabra del Señor Y estamos ubicados En el libro de Mateo Capítulo 23 Antes yo quisiera Considerar un versículo clave Que aparece En el libro de Mateo También Capítulo 7 Versículo 28 Y quiero leer la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mateo 7 Versículo 28 Dice Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escriba Entonces el versículo 1 Del capítulo 23 Dice Entonces Jesús Habló a la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Así que Todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Más No hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Porque atan Cargas pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Ante hacen Todas sus obras Para ser visto Por los hombres Pues ensanchan Sus filaterías Y extienden Sus flecos Y sus mantos Y aman Los primeros asientos En las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas Y las salutaciones En las plazas Y que los hombres Los llamen Raví Raví Gloria al nombre Del Señor El Señor Añada bendición A su palabra Queremos hablar Hablando de un tema De mucha actualidad Y de mucha relevancia Y creo que El domingo Recibimos mayor Inspiración Para tocar este tema Cuando Escuchábamos A A uno de los Exponentes De la conferencia En el congreso Hablándonos acerca De algunas realidades Y me agradó Mucho la manera Como él presentaba Sin mucha emotividad El tema En cuanto a ciertas realidades Que estamos Atravesando En el tiempo presente Analizar la realidad Dentro del pueblo de Dios Es un tema muy complejo Porque muchas veces Nosotros Solamente analizamos Lo que está A la vista Pero No podemos Llegar al fondo De donde nacen De donde se deprenden Todas esas dificultades Que hacen posible Que la parte externa Se pueda exhibir Por eso queremos Hablar del tema El mensaje De autoridad Predicando el mensaje De autoridad Eso se necesita En el tiempo presente Yo creo que En estos tiempos En los que estamos viviendo Y Hay una realidad Que el pueblo de Dios Está experimentando Y es El acceso A las informaciones Tanto informaciones Que son positivas Como informaciones Que son negativas Digo esto En cuanto Al análisis E interpretación De la palabra de Dios Muchas veces Vemos personas Que cuestionan Y otras Que son cuestionadas Y estamos En el tiempo Del griego Y del hebreo Donde la gente Se está yendo A los originales Y aún Es un algo Un poco paradójico Entran en contradicción Con las traducciones Que nosotros Tenemos hechas Porque Siempre escuchamos Predicadores Hablando de La inmensidad De errores Que tienen Las traducciones Que tenemos En el tiempo presente No sé No sé Por qué razón Los traductores Y saben que Se han cometido Esos severísimos Errores No intentan cambiar Las palabras Que están mal Traducidas Pero de todas Maneras Encontramos Correctores Y bueno No es malo Ir a la fuente La maldad Está Con las Intenciones Con que nosotros Vamos a la fuente Para conocer El sentido Original Que tiene La palabra Del Señor Y yo creo Que este asunto Se ha convertido Como un mercado Porque La gente Está más Interesado En lo que Alguien Pueda decir Las opiniones Que fulano El que más sabe O que fulano El que menos sabe El que menos Entiende Comprende Y yo sé Que inclusive Hay muchos Líderes Dentro de las Congregaciones Que están teniendo Mucha batalla Con miembros Que se sientan A escuchar Los mensajes Solamente Para decir Esto es así Y esto no es así No escuchan No entienden No atienden La palabra del Señor Pero Hay un grave problema Abraham A veces nosotros Podemos dejarnos Arrastrar Por esa corriente Y despreocuparnos Por un mensaje De autoridad Por un mensaje Que cambia las vidas Porque en realidad Nosotros sabemos Que todas esas Contradiciones Dichos Que se han estado Manifestando Han estado provocando Que en la boca Aún de esa misma Persona El mensaje Sea vacío Y no cambie El corazón De la persona Estamos relevantemente Informados Tenemos todos Los conocimientos Usted solamente Con dar un clic Puede darse Puede tener El conocimiento De las verdades De las interpretaciones Bíblicas Inclusive Las escuelas Bíblicas Los estudios Bíblicos Han estado pasando De moda La gente Se ha estado Desinteresando De esto Inclusive Podemos decir Con toda claridad Porque estamos En el ministerio Pastoral Que muchas veces La gente Tiene más deseo De escuchar Un coro Un testimonio O un concierto Que un estudio De la palabra Del señor La gente Se siente Más motivada Y es El mismo Problema Que Que ha estado Haciendo posible Que esta gente Que son Cuestionadores Analistas Cuestionadores De lo que se ha Estado enseñando Tengan más Auge Pero en realidad Abraham La palabra Sigue teniendo Ese vacío Cuando la palabra De Dios Es una palabra Práctica Poderosa Que transforma El corazón De la gente Que los Libera Los hace Libres Los cambia Y yo creo Que nosotros Somos portavoces De este mensaje Al parecer Hemos dejado La vida De oración La vida De consagración Y creemos Que sin la presencia Del Espíritu Santo Vamos a tener Un conocimiento Que impresionará El mundo Y que lo cambiará Y eso No es así Porque la palabra De Dios Tiene que ser Predicada Con poder Y autoridad Pero hay precedente En la vida De ese hombre Que expone La palabra Que lo quebrantan Como es la oración Y el ayuno Lo hacen flexible Y si de alguna manera Pueden hacer Correcciones Lo hacen Con la sencillez Respetando Las investiduras De los hombres Que tienen por delante Y respetando La investidura Que tiene La bendita Y santa Palabra de Dios Que no debe ser Abrogada No debe ser Y respetada Para que A través de nuestros labios Pueda fluir Este bendito Y santo mensaje Y es por eso Abraham Que tomamos Como patrón De este mensaje De autoridad Que debe proclamar La iglesia El analizar La realidad Que vivían En los tiempos De Cristo Los escribas Y los fariseos Porque Cuando Analizamos La persona De Jesús Sabemos que Siendo hijo de Dios Tenía que tener Autoridad Dice el versículo 28 Que cuando Jesús Hablaba Presentaba la doctrina Y hoy Abraham Hablaba de un tema Un tema complejo Porque Ustedes saben Que no es fácil En este tiempo Presentar Palabra En base En base a doctrina La gente La gente Lo que ha estado Divorciándose Haciéndole el evangelio Más fácil De lo que la Biblia Dice a la gente Que está afuera Para que la gente Supuestamente Se salven Entonces lo que Hacemos es que El número de personas Se multiplica Pero están perdidos Dos veces más Hijo del infierno Luego que están Dentro del camino Del evangelio Entonces tenemos Que tener preocupación Porque el mensaje A la gente Le llegue con autoridad Esa realidad gloriosa Que enfoca El mensaje Claro Preciso Que la gente Sabe A que va Tiene que volver A resurgir En el tiempo presente Por eso la gente Se admiraba De la doctrina De Jesús Las enseñanzas Que Jesús Estaba dando Porque la presentaba Con autoridad El problema Que tiene la gente Para creer No es El que el evangelio Sea difícil O que la gente Tenga que sacrificarse Mucho para vivir El evangelio Eso no es Lo que hace posible Que la gente crea Es que el mensaje Venga con autoridad Porque yo estoy seguro Abraham Que cualquier persona Que esté padeciendo Una enfermedad terminal Si le dice Mira Te vas a curar Pero va a pasar Por un proceso terrible Un dolor terrible Como tú nunca Lo has pasado Pero te va a sanar Esos pacientes De VIH Los pacientes De cáncer Esa gente Abraham Buscaría con ansia Aunque le duela Curarse del problema Que tiene El mundo Está rumbo Al abismo Y la gente Lo puede entender Por medio del mensaje Pero la autoridad De Dios En lo que proclamamos Esta palabra Tiene que ser poderosa Para que las exigencias Que le presenta Dios Más la obra Del Espíritu Santo De convencerle A través de nosotros A través de nuestra palabra Pueda provocar Que la gente Aún sabiendo Que hay un precio Que hay que pagar Digo Un precio Yo no estoy hablando Del precio Por la salvación Porque el precio Lo pagó Jesucristo En la cruz del Calvario Ahora para tú Mantenerte Dentro del Evangelio Y para mantener La salvación Tú sabes Que tú y yo Tenemos que pagar Un precio Todos los días Tenemos que renunciar A nuestros deseos Y eso es un precio Que diariamente Seguir a Cristo Y tomar su cruz Eso es un esfuerzo diario Que nosotros Tenemos que disponer Para poder mantener La salvación Que a Cristo Le costó la muerte Y derramar toda su sangre En la cruz del Calvario Pero nosotros En este tiempo Tenemos que llevar El mensaje de autoridad No podemos aguard En ninguna manera El mensaje del Evangelio La verdad Que estamos predicando Tenemos que ganarnos Al mundo Pero es para que El mundo Se quede fuera Y las personas Que vienen al Evangelio Formen parte del Reino Y de la Iglesia De Jesucristo Auténtica Que solamente Con la visibilidad Desde fuera Nos damos cuenta Que hay corazones Que han sido transformados Por sus acciones Por medio Del poder de Dios Gloria al nombre Al Señor Aquí hay una parte Que ya en el versículo En el capítulo 23 Inicia Y yo creo Que el Señor Trata de De prevenir No solamente Para sus discípulos Y para la gente Que le oía De ese tiempo Sino especialmente Hoy para nosotros Porque No es un secreto Para nadie Como tú decías Que después Que después de haber hecho O habiendo hecho Un análisis Acerca de la situación De la Iglesia De hoy De el cristianismo Que estamos viviendo hoy De verdad Que hay mucha confusión Mucha gente Envuelta en muchas cosas Porque La gente hoy Está detrás Del conocimiento Es el auge De este tiempo Es lo que Da gloria A la gente El que tenga Mucho conocimiento Es el que Es lo que Da dinero También A gente Que tiene Mucho conocimiento Porque la gente Anda detrás De eso Entonces El Señor Aquí nos trata De abrir los ojos Para que Haya una prevención En su pueblo Porque esto Se iba a manifestar Y fíjate David Si tú te imaginas Si tú ves Claramente Esta Esta parte Que el Señor Presenta Ahí es lo que El Señor Trata de que Nos demos cuenta Que Aunque Habían cosas Que se estaban enseñando El Señor No viene Como resistencia A lo que Se le está enseñando Sino Sobre aquellos Que estaban enseñando Por ejemplo Dice Entonces Habló Jesús A la gente A sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Y dice El 3 Así que Todos los que Digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Más No hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen O sea Las flechas El fusil Está No En contra De lo que Ellos están enseñando Sino Especialmente Sobre ellos Porque ellos Se estaban presentando O estaban Tratando De enseñar Cosas De poner la gente A que haga cosas Pero ellos No quedaban incluidos En lo que se estaban Mandando hacer Que peligro Que terrible Esto Que enseño Cosas Que tienen Que hacer Los creyentes En las cuales Yo no estoy Incluido Estoy yo Exento De eso No fue Jesús El ejemplo De todo esto No era Jesús Esto Que cuando Él presentaba Algo Le decía A ellos Que lo Que lo imiten A él Así es Que él era El modelo A seguir Porque él Primero hacía Para que entonces Ellos hagan Oye que doloroso Esto Cuando nosotros Bueno tú hablabas Ahorita acerca De la preocupación Que muchos líderes Hoy tienen Cuando escuchan Que hermanos Traen mensajes Como esto De presentación De errores Y que cosas Que supuestamente Ellos Han escudriñado Han buscado Y que han ido A lo original Y alguien me preguntaba En estos días Hay mucha gente Que está hablando De original David Que no sabe nada De original En verdad Es porque están Oyendo Que otros Están expresando Así es Y entonces Ellos comienzan A expresar cosas Pero que no conocen Verdad Estos asuntos Estas interpretaciones Que están aquí ¿Dónde fueron Los que la hicieron? No fueron A ese original Así es Entonces Hay cosas Que a veces Como que hay que Ponernos de acuerdo Tienen ellos Alguna Alguna conexión Alguna relación Con estas personas Que están Escribiendo esto Para abrirle los ojos Para que entiendan No, no, no Están saliendo A la calle Están yendo Muchas veces Donde la gente Que está ciega A presentarle cosas Porque yo lo que veo Es un levantamiento En contra de la palabra De Dios Así es No es otra cosa El diablo Satanás Tiene su estrategia Y esa ambición De maldad Que Satanás Ha tenido siempre En contra de la palabra De Dios Se manifiesta ahora Para que nosotros Nos debiemos Para que nosotros Hagamos Lo que Oh Dios mío Lo que la gente Está presentando Que verdaderamente Está lejos De lo que es La realidad de Dios Que es lo que la gente Está diciendo Que es lo que Sobre quien Es que se están levantando El nombre de quien Es que supuestamente Están exaltando Cuando hacen estas cosas Sencillamente Todo queda sobre ellos Porque la palabra de Dios Queda minimizada La gente dice Que hago Que hago con esto Entonces Que hago con este libro A que Biblia voy Donde está el original Que hago yo entonces Me aparto Dejo todo esto Pero quedan ellos Entonces Con toda la gloria De las personas Que traen Y que tienen el conocimiento Que tienen la revelación Los unos Que están bien Que están perfectos Eso hay que analizarlo Para que la gente No salga corriendo Detrás de esa gente Y que estén dañando Su vida Oyendo cosas Haciendo cosas Sin antes Sentarse A pedirle a Dios Quien es el inspirador De esta palabra Para que le defina Cuál es la decisión Que deben de tomar No inmediatamente Abandonar las cosas Que ellos han conocido Porque alguna gente Está diciendo cosas Que muchas veces Son enemigos Enemigos de la palabra de Dios Así es Yo creo Abraham Que realmente Las informaciones Son muy buenas Y es parte del proceso Que tiene que seguir El cristiano En su acercamiento Con la palabra de Dios Pero hay una parte De la revelación Que te la dará El Espíritu Santo De Dios Estas cosas Deben discernirse Espiritualmente Para que no La tomemos Como locura Especialmente En el auge Que vivimos En el tiempo presente De tantos malos De tantos malos informadores Que por medio De las redes Están informando Y la gente La está consumiendo Realmente Como tú dices Sin ir Con veracidad A los originales Diciendo que estos Dicen lo original Cuando los originales No dicen nada Esas cosas Pero todos los días Estamos viendo Tenemos a mano Casi todas las traducciones Bíblicas Y siguen siendo Las mismas palabras Así es Que se cambien palabras Bueno Que la Biblia Reina Valera Diga Conoció Y la traducción Lenguaje Diga Tuvo relaciones Sexuales Yo prefiero La Reina Valera Que diga Conoció Me gusta más Esa expresión Idiomática Para referirse A la santa palabra De Dios Y mantener La distancia Entre lo que nosotros Hacemos Y lo que Dios Nos ha revelado Nos agrada mucho más David Hay una parte Por ejemplo Alguien me llevó A la traducción La pechita Y me dice Por ejemplo Hay una parte Donde Juan dice Que el Señor Desde el cielo Él está hablando Desde que el Señor Del cielo Dice Al que Al que Que viene ¿Verdad? Que la pechita Habla Del que viene O el que va El que irá Dice Conforme al capítulo 1 Cuando el Señor Está hablando Del que ha de venir Entonces la pechita Dice El que ha de ir O sea Ellos ponen como error Porque ellos dicen Que Juan Está hablando Del cielo Y dice Que el Señor Está diciendo El que ha de ir Para la tierra Pero La traducción En 1960 Entonces dice El que ha de venir Porque Se está traduciendo Desde aquí De la tierra Entonces ¿Cuál es el problema? De que el Señor Ha de venir O que él está diciendo Allá que ha de ir Hay un error ahí Por eso De ninguna manera Viene Él de allá Dice que viene Y nosotros allá Él dice De allá Para acá Que él va Y nosotros Aquí decimos Que viene Va a aparecer Y la iglesia Se va a desaparecer No tiene ningún problema Y eso se muestra Como que si fuera Un problema De traducción Entonces Hay cosas Que la gente A veces Tú lo oyes Hablando Y no tiene Ninguna relación Con lo que es Un verdadero error Bíblico Gloria al nombre Del Señor Bueno de todas Manera El enfoque Hacemos este enfoque Introductorio Porque el tema Es el mensaje De autoridad Así es Y creo que En estos versículos Que tú acabas de leer Hay dos verdades Trascendentales Importantísimas Que debemos tomar En cuenta Que son importantes Pero una No puede caminarse En la otra Por ejemplo Dice que La cátedra de Moisés La cátedra de Moisés No es más Que esta gente Tenían el nivel De autoridad Más alto Para enseñar La ley Cuando nosotros Vamos a la universidad Que se nos habla De cátedra Es una enseñanza Acabada Que desde el punto De vista filosófico De la ciencia Hay un exponente Que lo maneja Recuerdo la primera vez Que fue la universidad Que me encontré Con un profesor Que nos decía Nosotros Yo no voy a dar Clases así Como dan los otros Profesores Yo voy a dar cátedra Usted copia Lo que usted Quiera De lo que yo voy hablando Y de ahí Yo doy el examen Ya tú sabes Uno estaba copiando Hasta la coma Que él decía Para no quemarse En el examen Porque él decía No yo voy a dar cátedra Aquí es Entonces Esta gente Estaban capacitada Estaban Tenían el más Alto nivel De autoridad En cuanto a la Interpretación De las cosas Que concernían A la ley Eran Tenían Tanto conocimiento Que las condiciones Humanas de ellos Se habían excedido Para exigirle A la gente Más allá De lo que la ley Decía Como para Para tratar De recumplir La ley de Dios Cuando en realidad Dios lo que quería Era que se cumpliera Su palabra Oye Abraham Y esta gente Aunque tenía Este alto nivel De conocimiento Este alto nivel De conocimiento Que esta es la primera parte Hay que tener El conocimiento De la palabra de Dios Nosotros debemos Conocer la palabra De Dios Debemos meditar En la palabra De Dios Debemos escudriñar La palabra de Dios Y yo diría también Que debemos andar Con la palabra de Dios Porque hay mucha gente Por ahí Que ahora no quiere Tener la palabra de Dios En sus manos Se siente avergonzado De tener una Biblia En las manos Y el creyente Puede tener su Biblia De manera que se identifique Como creyente Me agrada eso Yo la tengo en el celular Pero yo no voy a andar Con un celular en la mano Y alguien me va a preguntar A mí O me va a ver a mí Y va a creer que soy un creyente Yo quiero que la gente Entienda que soy creyente De dentro Y de afuera Hay gente que nada más Son de adentro Los que andan con la Biblia En el celular Y hasta en el culto Tú lo ves Con la Biblia En el celular Yo soy de lo que De lo que me gusta El tener La credibilidad de Dios De dentro Y también tenerla de fuera Que la gente me pueda ver Por la calle Y diga Eso es un angélico Y propuestas Malsanas No me las puedan hacer Porque me identifico Con la santa palabra de Dios Digo esto Porque hay una corriente Ahora que la gente No quiere usar la Biblia La palabra de Dios Pero nosotros seguimos creyendo Que la Biblia Nos identifica como creyente Claro No es que tú vas a ser evangélico Yo digo De lo que somos de adentro Y también de lo que somos Por fuera ¿Verdad que sí? Así es Esa parte importante Pero tenemos que conocerla Ahora esta gente Tenía un grave problema Y era Que aunque tenían El conocimiento De la ley No vivían la palabra No la vivían Sencillamente Se sentaban A dar cátedra Al pueblo Para darle a saber A la gente Lo que tenía que hacer Y para darse a conocer Como los más conocedores De la ley Pero no vivían La palabra Y esta es una realidad Que estamos viviendo En este tiempo Abraham Nosotros como pastores Nos hemos encontrado Con personas Que cuando Después que los hemos invitado Nos hemos dado cuenta Que no se congregan Que no van a iglesia Que no tienen pastores Andan predicando Dando campaña Haciendo actividades Pero no están Bajo ninguna dirección Que tremendo Enseñan Son papas Si Enseñan a la gente Que tiene que congregarse Pero ellos No se congregan Entonces Ahí está el problema Que tiene La autoridad Del mensaje Que se está proclamando En el tiempo presente Si el mensaje No se vive No fluye Con poder Usted puede dar Informaciones Que la gente Se quede impactada Como nosotros Vemos día a día Personas Exponiendo la palabra De Dios Con tanta facilidad Y con tanta profundidad Pero cuando Esa persona No vive Esa palabra El mensaje No sale Con autoridad Porque como tú Decías ahorita Jesús Siempre Le daba A los discípulos La enseñanza Pero él Mostrándose Como el ejemplo Ejemplo Os he dado Para que como yo Hago vosotros También hagáis El poder Del mensaje De Cristo Estaba en la vivencia Del mensaje Él hablaba Con autoridad Su palabra Era sencilla Comprensible Jesús No estaba haciendo Conjetura profunda De la palabra De manera que la gente No la pudiera comprender El mensaje De Jesús Era un mensaje Sencillo Pero poderoso Y transformador Aquí lo vemos En el capítulo 7 Versículo 28 Hablaba La palabra Doctrinalis Con autoridad Y la gente Se quedaba Miraba de su doctrina Porque no le hablaba Como los escribas Y los fariseos Ahora con el problema Que tenían Los escribas Y los fariseos Que hablaban bien Conocían Cuántas letras Tenía la ley Cuántas letras Tenía el Pentateuco Cuántas palabras Cuántas sumas Se podía hacer Por las letras Todo eso Lo conocían ellos Pero no vivían La palabra Y el mensaje Salía vacío Flojo Hueco Aguado Y la gente No podía ser Transformada Por esas palabras Que predicaban Los escribas Y los fariseos Gloria al Señor Bueno el tiempo Ya está a punto De finalizar David Pero me llama la atención La expresión Escribas Y fariseos Que el Señor Lo presenta O sea La relación De eso Es un esdra Es un esdra Que Quien habla De la cátedra De Moisés En el tiempo Cuando el pueblo Había regresado Que necesitaban Que alguien Instruyera Que alguien Le dijera Al pueblo Cómo tenía Que hacerse Culto a Dios El culto Original a Dios Cómo es que tiene que hacerse Porque nosotros queremos Agradar a Dios No solamente hacer un culto No no Hacer un culto Que agrade a Dios Y necesitamos Un hombre Que conozca La cátedra De Moisés Para que nos Las enseñe Y entonces Nehemiah Y los líderes Que estaban En ese tiempo Buscaron el hombre Que conocía Que era esdra Ahora Aquí hay un grupo De gente Que no tiene Ninguna relación Con el verdadero Hombre Que estaba enseñando Esa vez Que ahora son fariseos Que el Señor Dice Que son hipócritas Especialmente Como decía ahorita Porque ellos No se incluían En las cosas Lo que el Señor Nunca condena Lo que ellos dicen Lo que ellos están enseñando El Señor No lo condenaba En esa manera Sino Especialmente Como ellos Hacían Como ellos Hacían O que fácil Andar con cosas Enganchadas Por fuera Simbolizando Que tienen la autoridad Pero cuando tienen Que ejercer Es que tú Tú nunca vas a tener Va a tener autoridad Cuando tú solamente Ordenas Y nunca hace El líder El hombre de Dios Dice Vamos a hacer Hace también Vamos a evangelizar Vamos a salir Ejecuta Hoy como va a ser un líder Que no sale No visita No evangeliza No va a visitar A los hermanos Enfermos No busca Al que se queda Y entonces Quiere ejercer autoridad Sobre alguien No creo que no Es como un pastor Que esté exigiendo A los hermanos Que ofrenden Y diezmen Y ellos no lo hagan ¿Dónde está Tu autoridad? Tu autoridad está Cuando tú haces Lo que se tiene que hacer Padre En el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Yo sé Señor Que estamos viviendo Un tiempo Donde la autoridad Eclesiástica La autoridad Espiritual Del cielo Se ha estado perdiendo Solamente Está quedando Una señal Señor Para que nosotros Veamos Que en verdad Existe Pero está En tu palabra Y tenemos que Escudriñarla Y hacerle saber A la gente Que para los tiempos Que vivimos Necesitamos Hombres y mujeres Que hagan Gloria al Señor Que muestren la verdad A través de los hechos Gracias papá En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Que bueno Hemos llegado A la finalización De esta subprogramación La hora de avivamiento Con sus pastores David Loyola Y David Rosario Será hasta la próxima semana Cuando tendremos Una programación mejor Si el Señor así lo permite Dios te bendiga Dios te guarde La iglesia Arca de salvación primera Y arca de salvación quinta Y sus pastores David Rosario Y David Loyola Han presentado su programa La hora del avivamiento Les invitamos A que nos escuchen La próxima semana Si Dios así lo permite Bendiciones Gracias